Hola horticultores, espero estén teniendo un excelente día. En el video anterior sobre fresas hidropónicas te mencioné que iba a monitorear el pH y la conductividad eléctrica de la solución nutritiva cada 7 días. Y el momento ha llegado, aquí tienes la serie de videos completas sobre fresas hidropónicas por si no lo has visto aún. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. En videos anteriores ya te he mencionado la importancia de medir la conductividad eléctrica y el pH. También te comenté que es importante que tenga los equipos que voy a utilizar a continuación para poder monitorear la solución nutritiva y que las plantas se desarrollen como queremos. Lo primero que voy a hacer será medir la conductividad eléctrica con el conductivímetro. Levantaré un poco la tapa del sistema hidropónico para poderlo hacer, encendemos el conductivímetro y lo colocamos en la solución nutritiva como lo estoy haciendo. Aquí podemos ver que la conductividad eléctrica ha incrementado a 1.4 milisiemens, mientras que yo lo había preparado a 1.2 milisiemens. ¿Pero por qué ha sucedido esto? ¿Acaso alguien le puso más nutrientes a la solución? Pues no. A grandes rasgos la naturaleza de las plantas es consumir más agua que nutrientes. Las raíces absorben más agua porque la molécula del agua en sí no supone un gasto de energía, comparado con absorber un ión de algún nutriente que suministramos en la solución nutritiva. Sin mencionar que el 95% del peso total de una planta es agua. Además, las plantas cuando transpiran desde sus hojas están perdiendo agua que deben reponer. Las plantas al absorber más agua van disminuyendo el nivel de la solución nutritiva pero quedando los nutrientes que agregamos, absorbiendo únicamente una pequeña cantidad de ellos diariamente, lo que nos da como consecuencia una solución nutritiva más concentrada. Y como hemos visto anteriormente, la conductividad eléctrica es un indicador de la cantidad de sales disueltas en el agua. Al concentrarse más el contenido de nutrientes en la solución nutritiva por la disminución del agua nos da un resultado de mayor conductividad eléctrica, que es lo que estamos viendo aquí. Que recordemos que al inicio teníamos una conductividad de 1.2 milisiemens y ahora tenemos 1.4 milisiemens, o sea que incrementó en 0.2 milisiemens, que es igual que 200 microsiemens. Esto lo vamos a solucionar fácilmente más adelante. Si tienes alguna duda puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y de paso te recuerdo que si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas. Por cierto, recuerda que siempre debes lavar con agua limpia y secar tus equipos después de utilizarlos. Ahora vamos a medir el pH. Cuando coloquemos el pHmetro dentro de la solución nutritiva siempre debemos esperar unos segundos en lo que se estabilice la lectura del pH. Como podemos observar el pH se ha incrementado. La forma en que se altera el pH es un poco más complejo por lo que si quieres que haga un video con la explicación detallada de por qué sube el pH y por qué se altera la conductividad eléctrica, da like al video y suscríbete al canal. Y cuando este video llegue a 100 likes, subiré el video lo más detallado posible. Así sabré si es un tema del que te interesa aprender. Volviendo al tema, esta medición se está haciendo una semana después de que puse las fresas en el sistema hidropónico. Y ahora tengo un pH de 7.47, que recordemos que yo lo ajusté a 5.5, por lo que ha incrementado en dos unidades aproximadamente. Y ahora tenemos que ajustarlo nuevamente. Como te había mencionado en otros videos, el ajuste de pH y la conductividad eléctrica lo haré cada 7 días. Para esto es importante que utilices guantes. Primero vamos a agregar más agua para ajustar la conductividad eléctrica. Aquí podemos observar que a medida que agregamos más agua, la conductividad baja un poco. En el video anterior te mencioné que preparé la solución nutritiva a una conductividad de 1.2 milisiemens, cuando debí prepararla a 1 milisiemens, por lo que ahora agregaré más agua para disminuir lo más posible la conductividad. Después de agregar el agua, necesitamos revolver bien la solución nutritiva para que todo se homogeneice. Y volvemos a medir. Lo más que yo pude bajar la solución nutritiva fue a 1.3 milisiemens, porque si agregaba más agua, el nivel de la solución nutritiva ya quedaría muy alto. Por lo que en la siguiente semana, o sea a los 14 días después de haber puesto este sistema, cambiaré la solución para prepararla a 1 milisiemens. Ahora vamos a ajustar el pH con ácido clorhídrico. Si tú consigues ácido nítrico o sulfúrico, es mucho mejor porque le estás proporcionando más nutrientes a las plantas. El problema con el ácido clorhídrico es que el agua del grifo ya trae cloro, entonces con el ácido clorhídrico le estamos agregando más cloro y esto podría ocasionarnos problemas, por lo que si consigues otro de los ácidos que te mencioné antes, es mucho mejor. En mi caso fue el único que encontré cerca de donde vivo. Vamos a agregar poco a poco el ácido hasta que la solución nutritiva vuelva a tener un pH de 5.5. Para esto, recuerda que debemos tener el pHímetro dentro de la solución en todo momento. Cuidando de no agregar el ácido de golpe, porque si sucede así, el pH tendrá un cambio muy drástico que podría ocasionar que nos pasemos de 5.5. Si eso llegara a pasar y el pH disminuye considerablemente por debajo de 5, por decir algo, entonces tendríamos que subirlo nuevamente con hidróxido de sodio. Una vez que lo hayamos ajustado, ya tendremos lista la solución nutritiva para que nuestras plantas se sigan desarrollando. Recuerda lavar tus equipos para conservarlos en buen estado. Ahora te dejaré un avance de cómo se fueron desarrollando en esta siguiente semana. Todo lo que verás a continuación es lo que le hice a las plantas diariamente, que en realidad no fue mucho. Únicamente me aseguré de que estuviera oxigenándose la solución nutritiva y que estuviera en un nivel adecuado. Me gusta mostrarte el avance día con día del sistema hidropónico porque así puedo comentarte todo lo que realizo y qué inconvenientes voy encontrando en las plantas al paso de los días, por lo que te invito a continuar viendo el video. Por ejemplo, podemos observar que aparecieron unas manchas necróticas que indican muerte celular en estas hojas. Esto es normal porque son las hojas primordiales y al paso del tiempo se irán secando y continuarán saliendo más hojas sanas. Así que no te preocupes si ves esto en tus plantas. El nivel del agua no ha disminuido notablemente a lo largo de los días porque las plantas aún están muy pequeñas, pero si tú notas que el agua ha disminuido es necesario que agregues más. Agrega únicamente agua, no agregues más solución nutritiva porque si no elevarás la conductividad eléctrica aún más. Te recomiendo que sea agua purificada la que le pongas ya que tiene una conductividad más baja que el agua del grifo. Únicamente agregaremos más solución nutritiva en caso de que la conductividad eléctrica disminuya, pero eso te lo mostraré en videos más adelante. También podemos observar que las dos plantas de la derecha no se están adaptando al sistema, por lo que cuando realice el cambio de la solución nutritiva también sustituiré esas dos plantas por una de las otras que dejé en el almácigo, mientras que las demás plantas van adaptándose muy bien. También se alcanza a ver que ya comienza a salir las raíces del hule espuma, lo que nos da una buena señal de que las plantas continuarán creciendo en nuestro sistema hidropónico, excepto por las dos plantas de la derecha. En el siguiente video te mostraré cómo hacer el cambio de solución nutritiva que es relativamente sencillo. También ajustaré la conductividad eléctrica aún más adecuada para las plantas y te diré algunos datos más que debes saber y novedades que van surgiendo a lo largo del ciclo de este cultivo. Si tienes alguna duda, sugerencia o aclaración puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y llenar de likes este video, como siempre aquí te dejo otros videos más que seguramente te interesará ver. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!